Y volvemos con nuestro amigo Chispita Que está impaciente por quemar a algunas personas Con sus super electrovortios ¿Verdad Chispita? Así es, se encuentra totalmente y absolutamente feliz Y entonces, ya que tenemos al pequeño Al pequeño Renacuajo Que es Abra, vamos a irnos por este lado Chispita, a ver que hay aquí Pokémon es interesante Chispita, tal vez Un Mewtwo, podría ser, ¿no? No, claro que no, Chispita Oh, mira, es una bola de esas que cantan Un Jigglypuff salvaje persio Anacleto, no, Anacleto Es capaz de matarlo Vamos a elegir a Gusanillo Vamos a tratar de capturar este Jigglypuff Eh, uso canto, no afecto a Gusanillo Entonces vamos a utilizar Somnífero O Polvo Veneno Es que deberíamos hacer Polvo Veneno No, maldita sea Polvo Veneno Ahí está Entonces, mientras se envenena Este... Mientras me duerme a mi A mi Gusanillo Claro que sí Tun, tun Dañado por el veneno ¿Cuánto lo quita? Bastante poco, pero bueno Esa es la forma tediosa de capturar Un hermoso Jigglypuff Tun, tun, tun Tun, tun, tun Utilizó el canto Y me volvió a dormir Rayos Es bastante tibioso Es una super batalla Así de, oh Uno se canta Y el otro se duerme Esa clase de batallas Pokémonas De la Antigua generación Que se han perdido Con el uso del tiempo Pokémones durmiendo Y Pokémones cantando Qué bellos recuerdos Estar horas y horas Así es Vamos, vamos Avanza Veneno Está dañado por el veneno Excelente Oh, rayos Por lo menos Hay que esperar A que llegue hasta la mitad De su vida Canto Cusanillo se ha dormido Está dañado por el veneno Vamos, vamos, vamos Veneno Mátalo Cusanillo se ha dormido El enemigo de hoy Ya está dormido Está dañado por el veneno Sí, ya sé No podría haber manera De adelantar Es unos Uno que otro Frame Tal vez Quién sabe Tun, 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 tun La música es súper épica Es como si estuvieran luchando Así en En el aire Saliendo rayos Así como en las películas Pero no realmente Uno se está cantando Y el otro se ha dormido Así son las cosas Así ya está Ya está con rujillo Así es que vamos a darle Una pokeball Que me queda De hecho nada más una Qué pésimo Uh, uh Uh Ahí está Jigglypuffo atrapado Oh, rayos Excelente Tenemos un Jigglypuffo En el Ahora vamos A Vamos Vamos a ir Con nuestro Pequeño Abra Teletransportar Vamos a volver Al último Centro Pokémon Conocido Uh, uh, uh Las vueltas Súper épicas Este Mario ¿Y Chispito Por dónde apareció? No lo sé Vamos a Despertar Al Nuestro querido Guzanillo Vamos, vamos, vamos Excelente Crespo No me importa Me importa nada Volve siempre que quieras Jamás voy a volver A este maldito Centro Pokémon Vamos a ver Vamos a ver Ninguno de eso No sirve Así es que Vámonos Chispita En lo que estábamos Tenemos el Pequeño Abra El cual Se nos va a Convertir en un Alakazam Algún día Tal vez Según lo que nos ha dado Nuestro amigo Bill El Pokémaniaco Tenemos que ir a Investigar En un bote En un crucero El Saint 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 Anna Entonces Vamos a la aventura Chispita Raudos y presurosos Mientras caminamos De esta manera Tan lenta A ver Chispita Me encanta ver A Chispita Lástima que Contraiga mi bicicleta Ya no Vamos a volver A caminar Así Chispita Así es que Disfrútalo Mientras puedas Oh rayos Otro Pokémon Salvaje Aparecido Nivel 14 No servirá No servirá Vamos a meterle Un placaje A ver si le sirve Cuando le quita Le quita muy poco Placaje Placaje Y siendo nivel 19 Es Anacleto Es basura Oh rayos Y por colmillo No 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 Estoy así De soltar A Anacleto De mi equipo Porque realmente No me está ayudando A nada Vamos a cambiar No sé Vamos a cambiar A este Lord Voldemort Y por colmillo No 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 Ascuas No Ataque rápido Este maldito Ratata es demasiado Poderoso El enemigo se desmayó Anacleto ganó 56 puntos Y Voldemort 56 Voldemort subió al nivel 16 Excelente Voldemort De este Volusionando Oh my god Oh Charmeleon Sus dientes Digo Charizard Digo Charmander Oh Y Voldemort Un Charmeleon Desca Ay Excelente Tenemos un Charmeleon ¿Quieres que te cuide Algunos de tus pokemones? ¿Qué pokemon quieres que cuide? Vamos a entregarle Nuestro pequeño Y delicado Abra Cuida de él Es apenas un pequeño Volveremos Volveremos Chispita Vámonos 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 Al crucero Chispita Que esto ya por si va atrasado Estamos haciendo Eh Tonterías Y pues No hemos avanzado nada En nuestro Viaje pokemon Chispita Eh El chispita Yo Su cara Me da tanta risa Tu cara Es tan hermoso Es como Una odisea De ángeles Pintados Labrados En mármol Un bello Mármol Color amarillo Amarillo Chispita Y tú Esto lo hago Por amor Déjame De que Estás hablando Tío Pero Por Por Dios Entra Los junior Quiere luchar Entra Me envió Un Como Naclotto Está Bastante mal Vamos a Cambiar De pokemon Lord Voldemort Utiliza Desarrollo Aburrido Aburrido Ascuas Es super efectivo Y no le bajó Nada No me mates No 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 Es muy efectivo Y me bajó Por todos los santos Es super efectivo Que mate Que mate Que mate No 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 Va a morir Va a morir Voldemort Va a morir No 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 Rayos Murió Vamos a matar De una vez Anacleto Para dejarle Campo a chispita Utiliza salpicatura Por el amor de Dios Los dedos rápidos Desarrollo No 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 Metele Un Vamos Anacleto Un crítico Rayos Utiliza desarrollo Está confiado Placaje Un crítico Ataque crítico Excelente Anacleto ganó 517 Oh por Dios Anacleto ganaste Demasiados puntos Tu niña Que dices Estoy entrenando Por mi amor Déjame en paz Este par de logs Para llegar Y clavarles Una estaca Y Un Pokémon Sabes ¿Qué entrenador Junior quiere luchar Entrenando a un Cubanes? Hmm Un Pokémon De tierra Eh A ver ¿Qué nos hacemos? Enviamos un Monkey Vamos Monkey Vamos Monkey ¿Qué hubo un golpe Acá la boca? Uh Rayos No 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 Golpe Karate Paz Paz Ataque crítico Y no le bajó nada Por Dios ¿Por qué no tengo un Pokémon Tipo agua? Patada Baja No le bajó nada Gruñido Me va a bajar el ataque No puede ser El ataque de Monkey Bajó Arañazo Es que no me queda nada Golpe Karate Rayos 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 Ataque crítico No le bajé nada Hueso Palo Uy No 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 Monkey Debilitado Solo me queda Gusanillo Vamos Gusanillo Ataca Gusanillo Confusion Des Con Gusanillo Lo podemos hacer Pero No No puede ser Incluso El Confusion Del Gusanillo No sirvió Por Dios Que clase de monstruo Es este Ahí está Muerto Digo Desmayado Venció al entrenador Junior Por Dios Estos Pokémon Cada vez se ponen Más heavy Heavy metal Vamos Chispita Escapemos de esta Por de locos No puede ser Dios mío Jamás te había visto Por aquí Eres bueno Pues no sé Yo no vivo aquí Niño Tú quedas ahí Parado Esperando a gente extraña Que pase Pueden ser robachicos Sabes Te pueden ofrecer De esos dulces Que no son dulces Un Butterfree Bienacleto Este sí Este sí Es de Chispita Amo Chispita Utilizó Supersónico No te me confunda Chispita No 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 Impacto No A mí Impacto No Si Maldito Chispita No puede ser Pero qué clase De combo Tiene este Cuate Gusanillo No me queda más No 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 Utilizó Paralizador Y me paralizó Una confusión Y me mete Supersónico No puede ser Porque estoy más lento Gusanillo está confuso Utilizó Confusión No Muérete No le baja Nada Utilizó Supersónico Pero falló Gusanillo está confuso Tanto que sirvió A sí mismo Ah no Excelente Hizo un lío Ahora vamos a meterle Un sopnífero A ver qué pasa Pero falló Gusanillo está confuso Tan frugoso Que se hiera a sí mismo Utilizando un Un sopnífero Excelente Utilizó Supersónico Pero falló Gusanillo está confuso Los dos Los dos Confundidos Con sus cabezas Estoy paralizado Y me voy a confundir Rayos No puede ser Qué clase de pelea Este día No es No es mi día Como entrenador Pokémon Tan confuso Que se hiera a sí mismo Excelente Es un sopnífero Utilizó Pero falló Gusanillo está confuso Tan confuso Que se hiera a sí mismo Sí Excelente Supersónico Y una más apretando Ahí Como Embécil Confusión Por fin Se ha dormido Utilizó confusión Excelente Tenemos Un pequeño Un pequeño chance Si no me vuelvo a paralizar Creo que ya se me quitó La parálisis Mental Que tenía el pequeño Gusanillo Bueno Aunque dice ahí Par En letras grandes Ignorémoslo Ataque crítico Por fin Bueno Frenio enemigo Se desmayó Anacleto ganó 226 puntos Gusanillo 226 Y chispita 226 Pechan Benchel Cazabichos Rayos Esto está mal Hagamos revisión de pokémones Anacleto está paralizado Gusanillo debilitado Y chispita dormido Mal, 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 mal Lo mejor sería perder Y que nos regresemos Mágicamente al Centro pokémon No sé Hay días en los que No son buenos Tampoco para los entrenadores Pokémon Y es al parecer Es un día de estos Pokémon Vamos a utilizar a Gusanillo Por el amor de Dios Gusanillo Ataque rápido No puede ser Y sigo paralizado Una confusión Ataque rápido No, 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 no Paralizado Sigo paralizado Tornado Y ahí estoy Muerto Excelente Esperemos que chispita Se despierte Vamos a ver si chispita Logra despertarse A vencer a sus Engendros del sueño Sigo dormido Chispita está dormido Ahí lo están golpeando Y el chispita Dormido No, no Qué clase de lógica Pokémon tiene eso O sea Literalmente Lo están golpeando No, no, no Chispita No Los deben Despertar Utiliza un tornado Ya para que te despiertes Chispita Solo para tu muerto Mientras grita Terriblemente Estoy muerto Y solo vamos con Anacleto Que desgraciadamente Va a morir Así es que vamos a darle Placaje Métale un crítico Y balajale un montón No, eso no va a pasar Nunca Excelente Ahora todos Nuestros pokémones Están muertos Y de hecho Es la manera Más Porque perdí el conocimiento O sea A decir donde los pokémones Se curan Vamos chispita ¿Cómo te sientes de esta derrota Chispita? Enojado Furioso Chispita Quieres venganza Quieres arrancarle Las entrañas A esas personas Que nos golpearon ¿Verdad chispita? Yo lo sé Este juego es demasiado violento Saca lo peor de mí En cada instante Vamos chispita Vamos Este mal día Tiene que terminar En algún momento Chispita No podemos sobrevivir Así todo el tiempo Tenemos que Que luchar Por nuestros amigos Pokémones Ahí la tipa Con su pokébola gigante Vamos chispita Vamos Uno, dos Uno, dos Voy a la cola chispita Oh chispitas ¿Cuántas veces Tendremos que pasar Este túnel? La moción Es como si fuera de No sé Demasiado Demasiado Coquiland Vamos chispita Trato de moverme Lo más rápido que pueda Chispita Esto no es nada fácil Evitamos la hierba Chispita Es peligrosa No salen pokémones Que nos lían parda Y son de Tres de ataque O sea Tres de nivel Tú me dirás chispita Si no estamos Mal, 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 mal Mal Esto es parte de crecer De convertirse En un entrenador pokémon Pero está mal Ningún niño Debería de ser expuesto A esta clase de violencia ¿Pero qué es esto? Lo dejan salir A los 13, 14 años A buscar un montón De pokémones Que cualquiera de ellos Tiene poder suficiente Para matarlo Y lo hacen Chispita La venganza Chispita Mátalo Mata Chispita A un ataque rápido Te parece divertido ¿No? Impact El pokémon Otro impacto Muérete Eso es chispita Y ahorita Que se le cambian Los pokémones Vas y le metes Un impacto No Va a utilizar Otro pidgey Pechan Quiere cambiar El pokémon En el pastel Le envió Un pidgey Excelente Impact Tren Ahora chispita Estoy apretándola Tantas veces Como puedo Pero Aunque no cambia nada Es súper emocionante Chispita ganó 187 Chispita subió al nivel 21 Excelente Me sirvió de algo Pechan venció al entrenador Junior Desca Pechan ganó 320 Barotes Uy Otro de estos locos ¿Qué? ¿Qué quieres hablar conmigo? No Yo no Yo iba pasando Hacia abajo Y todo acercarse Pero ¿Qué clase de gente? ¿Qué clase de drogas Utiliza esta gente? Quiere luchar El entrenador Envió un Spirou Spirou Es Es un trabajo De chispita Vamos Chispita Ataque de furia Rayos Ataque crítico ¿Un ataque crítico? Sí Claro Excelente ¿Qué buenos Pokémon Tienen? Me cae Que sí Anacleto ganó 99 puntos Chispita 99 puntos Dentro de un versión Raticate Pechan quiere cambiar El Pokémon Sí Pero el Raticate Sí vamos a utilizar No lo sé Voldemort Vamos Lord Voldemort Ni siquiera me ha acercado Al barco Esto es tan triste Asco 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 Ataque rápido Quémalo 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 Ataque crítico No lo quemé Un látigo Me voy a bajar La defensa Excelente Vamos Vamos Lord Voldemort Ataque rápido Me bajó bastante Con ese Siento yo No sé Siento yo Que Están bastante mal Mis Pokémon En este momento Tengo que tomar Unas bellas Y hermosas vacaciones Para Tú sabes Aumentar sus poderes De ataque Tal como Tal como lo muestra El día de hoy Que están un poco Bajos Y en el Anacleto ganó 390 Oh Subió al nivel 20 Por fin Pechan venció A un entrenador Junior Pechan ganó Anacleto está evolucionando Oh my god Por fin me será útil Este maldito pescado Que he estado cuidando Durante años Bueno Durante Unos días Pero A mi se me hace como años Pokémones Evolucionó un Querétudes Aprendió Mordisco Excelente Por fin Un Pokémon De veras Vamos chispita Esto ya se puso loco Vamos a este Centro Pokémon Vamos a Curarlos Bienvenidos a Centro Pokémon Nosotros curamos a tus Pokémon Curamos Lo cual va a ser Muy molesto Porque tenemos que regresar Por la bicicleta Pero bueno Nuestros Pokémon Están muy mal Y ya llegamos al otro pueblo Entonces Por algo está bien Vamos chispita Vuelve siempre que quieras Jamás volver A ese maldito centro Pokémon Yo soy el gurú Me encanta pescar Y a ti te gusta pescar Si fenomenal Ten esta cosa Ten recibió la caña vieja Si una caña vieja Gracias 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 Por tu caña Vieja Gente Un peloncito A ver que dices tú Amigo Viste al SS Anclado en el puerto No, no he visto Acabo de llegar Nos preocupa la contaminación Dice que el Graeme Multiplica los residuos tóxicos Tú Aquí no hay edificios No, no, no Está haciendo No sé qué cosas Con un Pokémon Ahí malvado Vamos a ir a la Pokétienda Y vamos a comprar Pokébolas Que ya no tenemos Super poción Antihielo Despertar Antipresor De repente Salir Ah Pokébolas Esas Pokébolas Son de las chapas Todavía vamos a Unas 5 Vamos a gastar 1000 en esto Si Y Vamos a Gastar en 2 Super pociones Excelente Adiós Lárguete O no chispita Policía Jenny He cogido un escuarto Siempre estaba haciendo Travesuras Creo que necesito Un entrenador duro Para que aprenda A comportarse Bueno En algún momento Ese escuarto El será mío Lo robaré Cuando un Pokémon Aprende la moda Lo voy a probar Si Esta gente me dice Puras cosas Que no entiendo chispita Parece como si hubiéramos Dentro de un videojuego Puedes creerlo chispita O sea Esta gente cree Que no eres real chispita Muy mal Muy mal O chispita Lo voy a probar Con otro Pokémon Está super feliz Con corazones Y toda la cosa Que hermoso A ver usted Viejo Cuéntame lo que quiero La verdad Tengo más de mía 100 Pokémon Soy exigente Los Pokémon Y bien Venir para saber Más cosas De mis Pokémon Si muy bien Escucha Mi profundo Rápida Es cariñoso Veloz Increíble No crees Sorprendente Simpático Lo que quieras Si la verdad Es cuando duermes Tan cálido Y mimoso Es espectacular Mira que hora es He estado aquí Durante 3 horas Pidiéndolo hablar Viejito Rayos Le vuelvo a dar la No 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 Vuelvo cuando que es A saber mi historia Y aquí nos dieron En objetos Nos dieron El El ticket del barco Pepita Fossil Helix Pero que clase De robo es ese Salir A ver usted Viejo Deme lo que vengo A buscar No me engañe No pienso aquí Escucharlo Sin ninguna Recompensa Cambio O sea Uno no va A la calle A escuchar las historias Aburridas de la gente Solamente para que no te den Una recompensa Simpático Lo quiero Si lo abrazas Cuando duermes Tan cálido Mimoso Es espectacular Encantador Mira que eres Hablo demasiado Gracias por escucharme Toma esto No tiene sitio Para esto Ah No tengo sitio Pero que clase De Vámonos Chispita No tengo sitio Poción Caña vieja Ticket del barco Tenemos una pepita Vamos a la tienda A vender esta pepita Y hay ideas De chispita Esta no es mi idea Pokémon Ya sé que esto Que estamos haciendo Es demasiado aburrido Pero Pero como entiendelo Chispita Llega en cada momento En la vida De cada Pokémon Que Acá me recuerdo Vida Ether Piedra lunar Fosil Elix Pepita Vamos a vender la pepita ¿Qué te gustaría vender? Nada Nada Y vamos a ir A nuestro centro Pokémon A dejar Los ítems Que así sirve Que aprendemos A cómo dejarlos Ay aquí es el centro Pokémon Es cierto Chispita Es por acá arriba Vamos chispita Este día no ha sido Precisamente bueno ¿Verdad chispita? Bueno Hemos tenido cosas buenas Tenemos un Uno Dejar esto Uno Los caramelos dorados Digo Los caramelos dorados También vamos a dejar MT1 No 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 Rayos Las MT Que ahorita no me sirven Nada ¿Cuántos MT Fueron guardar el PC? ¿Qué quieres guardar? MT Rayos Rayos Ahí está Esto es tan aburrido Y vamos a sacar El mapa del mundo No 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 Vamos a sacar El objeto Que es Dejamos El mapa del mundo Y las pociones Y la poción Excelente Vámonos 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 Chispita Este mundo Es Tan confuso Chispita ¿Qué hacemos ahora Chispita? Tenemos Lo suficiente Así es que Vamos a dirigirnos Al puerto Que no recuerdo Por dónde es Esta me da algo Este No recuerdo Mi pitch volará al norte A la ciudad de Azafrán Para llevar una carta No Eso no me da nada Solo me platica Puras Cosas Inútiles Esta gente Esta gente Está inútil ¿Qué hay aquí? Puerto Charmín Digo Carmín Nada que ver con el Charmín El Saint El Saint Es famoso Ilujoso Crisero Vimos el Vivo El Camino Una vez al año Aburrido Bienvenido Bring me Bienvenido Il Saint Disculpe Tienes un Boleto Claro que si Claro que si Lo Lo Alfeteas Ahí con Ahí está mi boleto de presentación Un bitch slap en toda la cara Los pasajeros están impacientando Los que están más aburridos podrán retarte Excelente, vamos a la primera habitación A pelear con el Don Viajo solo, mis Pokémon son mis únicos amigos Señor, no me malentienda, pero Crea que esa es mi vida Caballero quiere luchar, caballero envío un Growlite Vean a Cleto, por fin Aunque si le meto un mordisco puede que me queme Así que vamos a intentarlo de todas maneras Me metió también un mordisco Oh por Dios, por fin tengo un Pokémon Bueno Anacleto ganó 350 puntos Voy a utilizar un Growlite En el pastel, Anacleto se rifa Anacleto muérdele sus nachitas Excelente No te atrevas a quemarme No te atrevas a quemarme No Rayos, maldición Anacleto ha ido por la quemadura 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 Rujito Anacleto no sintió nada Tu mordisco me hace Digo, todo ese rugido me hace Lo que el viento a Juárez Ganó 351 Pechan venció al caballero En toda regla caballero En toda regla Vamos a ver que hay aquí Una cama Nada que robar Nada, nada, nada Chispita Vámonos Esta gente es pobre Chispita No se lo cuentes a nadie Vamos a cambiar de Pokémon En este momento Porque necesitamos Que Voldemort Sube de nivel Entonces vamos a dejarlo aquí arriba Y con el otro Don Priñón Oye tú mocoso ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Porque se me hincha la gana Don Don caballero Caballero quiere luchar En Nidoran Es momento De que lo Por demor Revolucione Aún más Ascuas Quémate Doble patada Ahorita no tengo nada Muy bastante bueno Entonces vamos a meterle Malicioso Ahora un arañazo Es lo más que tengo Con 16 Contra uno de 19 Creo que arañazo Y ascuas La quitan lo mismo Pero esta es la La dura La dura vida De un Pokémon Me da un crítico Por el amor de Dios Una cornada No, no, no No me cornees Ascuas Ascuas Y quémelo Es muy bajo La probabilidad De quemarlo Con este Pero No, no, no Estoy muerto Pelas 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 Ah Rayos Definitivamente Hoy no es mi día Pokémon Pero no importa Esto es lo vídeo De los Pokémones Que a ellos No importa Que tan horrible sea Siempre seguirán A tu lado Quiero cambiar De Pokémon Con él Vamos Monkey Última Esperanza Estoy llorando De lo triste Que es Ver a mis Pokémon Desvanecerse Desmayarse Estar muertos Por unos instantes Vamos Golpe Karate Ataque crítico Otro de esos Otro de esos Monkey Al menos Al menos Están fogeando En la batalla Llega todo momento En la vida De un entrenador Que tienes que ser Vencido brutalmente Unas tres veces Para darte cuenta De que tus Pokémon Necesitan crecer Es toda una filosofía De hecho es algo bueno Sí, claro Ataque crítico Excelente El enemigo Se desmayó Y Monkey Ganó 100 puntos Venció al caballero Oye Eres un niño Muy malo Chispita Mátalo Ya me cayó Gordo este viejito Fuera de aquí Oh rayos Y pues bueno Largándonos de aquí Vamos a terminar El capítulo del día de hoy ¿Verdad Chispita? Esto estuvo bastante Mediocrón Pero Esto pasa en la vida De cualquier entrenador Así que Hasta luego Chispita Despídete ¡Gracias!